Un paramédico y un policía de investigación fueron vinculados a proceso este miércoles por la difusión de imágenes del cuerpo del actor Octavio Ocaña. La Fiscalía Mexiquense informó que el 29 de octubre de 2021, Marcelina N. y Raúl N. habrían difundido las fotografías del joven sin vida a través de WhatsApp, las cuales se volvieron virales en redes sociales. En audiencia de duplicidad del término constitucional, un juez dictó auto de vinculación a proceso y fijó un mes de plazo para la investigación complementaria. Además, como medida cautelar, entre otras, se determinó la suspensión temporal del cargo de los dos imputados, informó la Fiscalía. Los dos detenidos fueron llevados a proceso tras la denuncia de dos familiares de Octavio Ocaña interpuestas en el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Noti 13